hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo hoy continuamos con el top de armas para el battle royale y configuraciones que no se habían visto antes vamos armamento a battle royale armamento seleccionamos aquí ahora el AK-47 otra de las configuraciones que también funcionaba hace tiempo era esta la siguiente seleccionamos el cañón y colocamos aquí el tirador si créanme ya que es el más pesado pero aún así funcionaba esta configuración el tirador equipamos ahí con sus aptitudes con sus características más que todo ahora seleccionamos la culata strike de mip ahí aumentamos la precisión aquí seleccionamos la empuñadura de granulado aumentamos aún más precisión aquí colocamos la empuñadura frontal de ranger equipamos la empuñadura frontal de ranger ahora seleccionamos por último el láser táctico o wc 5 accesorios aquí tomamos en cuenta que esta configuración es más que todo para para aumentar la precisión vemos los pros y los contra en los contra tenemos que el tiempo de apuntado con el arma es demasiado la velocidad de movimiento con el arma también es demasiado pero a favor tenemos la dispersión de balas al apuntar con la mira la cual es con 48.4 por ciento de dispersión un 30 por ciento de alcance de daño un retroceso horizontal de 19.3 con un retroceso vertical de 27.7 y por último un estremecimiento de 15 por ciento esta configuración es más que todo para para disparar de largas distancias porque la precisión aquí no te va a fallar tampoco el retroceso vertical ni horizontal ahora en lo que puede fallar es en el tiempo de apuntado y en la velocidad de movimiento al apuntar con la mira es decir que cuando tú estás apuntando al enemigo quizás el tiempo de apuntado y la velocidad con la cual tú apuntas al enemigo cuando él se desliza o se porque es más pesada esta es para que digamos tú tú estés en un lugar muy alto en un lugar bastante protegido y el cual tus compañeros hagan de de frente y tú estés en la parte posterior pues es que más o menos como una como una torre desde lejos ok espero que esta configuración te funcione o te te su... te... 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 esperamos que esta configuración te ayude en algo en el battle royal estas configuraciones son para el battle royal exclusivamente ok así que nada amigo espero que te sirva y si no pues vamos a seguir modificando esta es una de las configuraciones que yo usaba hace tiempo y si me servía y funcionaba para matar de lejos precisión tenía bastante y no fallaba ni una bala todas las balas llegaban al enemigo ok espero que te sirva ya se acabó el tiempo eso es todo por hoy voy a traer más configuraciones otro día eh... así explicando para qué sirve el arma en específico estoy explicando por si acaso para qué sirve el arma en específico no estoy dando configuraciones así a la... a lo loco son... tienen una función en específico estas armas vamos a seguir combinando el AK-47 para otra ocasión ok así que nos vemos en el próximo video tomen agua sean buenas personas y... ya sabes comenta, comparte, dale like, suscríbete, es gratis, no te cuesta nada y así me ayudaría a llegar a más gente adiós amigo no te cuesta nada no tu ent ves vamos ver